Secretario de Educación, efectivamente, yo quisiera que contextualizar toda esta circunstancia que nos trae a esta reunión. Primeramente, entender que en la Secretaría de Salud atendemos a un calendario epidemiológico. Ese calendario epidemiológico nos obliga a establecer toda una serie de medidas y recomendaciones enfocadas siempre a la prevención de la salud, a la prevención de enfermedades y promoción a la salud. Esos dos aspectos son los que a nosotros nos interesan. Aún estamos dentro de este periodo invernal, en este calendario epidemiológico dentro de la temporada invernal, que inició el 15 de octubre del año pasado y termina el 30 de marzo del presente año. Desde un principio, nosotros establecemos toda una serie de recomendaciones de prevención de enfermedades e infecciones respiratorias agudas con el lavado constante de manos, evitar saludar de beso o de manos si se tiene una infección respiratoria aguda. Desde luego, se puede usar gel antibacterial con alcohol al 70% constantemente, insisto en el lavado de manos, ingerir abundantes líquidos, evitar los cambios bruscos de temperatura, dentro de las medidas más frecuentemente recomendadas. Pero además, iniciamos nosotros con la vacunación contra la influenza, que para esta temporada invernal tenemos contemplados vacunar, tener más de 985 mil dosis vacunales por parte de todo el sector. Actualmente tenemos entre un 85 y un 90% de avance y que esperamos que al término del presente mes podamos cumplir con la meta establecida. ¿A quiénes se debe de vacunar? A los niños menores de 5 años, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, a los que trabajamos en el sector salud y dentro de los adultos mayores y no adultos mayores, son los que presentan obesidad, alguna comorbilidad, obesidad, hipertensión, asma, tratado o no tratado, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puedan tener VIH, SIDA, puedan tener cáncer. Dentro de las enfermedades, comorbilidades, diabetes, también, dislipidemias, en fin, todas aquellas enfermedades, por eso se le llaman comorbilidad, que puedan condicionar, que puedan condicionar en un momento dado un compromiso en su respuesta inmunológica. Algo que hemos insistido es el toser o estornudar en el pliegue interno del codo y si se usa un pañuelo, este debe de ser desechable y tirarlo y lavarnos las manos o bien utilizar el pliegue interno del codo para estornudar o toser. Entonces, esas recomendaciones nosotros las venimos haciendo para todas las infecciones respiratorias agudas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Viene una enfermedad emergente. Esta enfermedad emergente que se inicia en China, en Wuhan, esta enfermedad es el coronavirus. Bueno, las recomendaciones son exactamente las mismas. No hay que hacer algo diferente porque las enfermedades de este tipo, entre una infección respiratoria aguda con influenza o sin influenza y el coronavirus, son indistinguibles la sintomatología. Puede haber fiebre, dolor de cabeza, cefalea, rinorrea, tos, en especial el coronavirus, se ha dicho que se acompaña de tos seca y que puede llegar a dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la enfermedad en general, infecciones respiratorias agudas? Los cuidados son los mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos girado un oficio al secretario de Educación y lo que nos motiva a estar aquí para intensificar esos cuidados? Debe de empezar, debe de empezarse con el filtro domiciliario. Ese filtro domiciliario es que los papás detecten. Si alguien tiene una infección respiratoria aguda, hoy nos preguntaban a alguien del CENDI, oiga, entonces si hay un niño que tiene una infección respiratoria aguda, ¿lo mandamos a su casa? Desde su casa ya no lo deben de llevar a la escuela. ¿Por qué? Porque si no al rato va a estar cerrada ese CENDI, porque ya se infectaron muchos niños. Entonces, desde la casa, tomar todas estas medidas, con gozo, control de temperatura, tomar abundantes líquidos, favorecer la ingesta de cítricos, llevarlo al médico, y evitar la automedicación, no usar antibióticos. Las enfermedades virales no responden a los antibióticos. Entonces, y esto se puede hacer para cualquier persona, ¿sí? Evitar esa ida a estar en relación con otras personas, para que se autolimite la enfermedad y evitar complicaciones. Insisto, estoy hablando de todas las infecciones respiratorias agudas de las que ya he hecho mención. Entonces, sí es muy importante, también en las escuelas, si se detecta a un niño o un adolescente con una infección respiratoria aguda, remitirlo a su casa y evitar que entre. En los baños de la escuela debe de haber jabón, debe de haber agua, debe de haber gel antibacterial con alcohol al 70%, y estar favoreciendo todos estos aspectos. No se recomienda ahorita, por ninguna razón, usar cubrebocas, ¿sí? No es esa la circunstancia que estamos en este momento. Solamente las medidas de higiene. ¿Qué pasa con el coronavirus? En el coronavirus, en el estado de Guerrero, no hay presencia de coronavirus en el estado de Guerrero. Empezó a circular ahí una falsa noticia que nosotros desmentimos a través de la Secretaría de Salud en las redes y también de la red personal de su servidor e inmediatamente desmintió esta situación. Estamos en contacto a través del área de epidemiología. Nosotros tenemos al subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Prevención de Enfermedades y Promoción a la Salud, el subsecretario doctor Armando Viviano García, el epidemiólogo del estado de Guerrero, el doctor Rufino Silva, y hemos desde el principio establecido contacto con Sanidad Internacional, que es parte de nuestros trabajadores, y también con migración. Ya se le dio capacitación. Y hemos ido capacitando a varios sectores, porque esto no es exclusivamente del sector salud, sino que esto se debe de transversalizar para involucrar a varios sectores que deben de estar trabajando en todos estos aspectos preventivos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el aeropuerto de Atapulco y Siguatanejo, y también en el puerto marítimo de Atapulco y de Siguatanejo. Hasta ahora no hemos detectado ningún caso, y hubo el hijo de un trabajador que viajó al extranjero, que estuvo en Alemania, Inglaterra, España, traía algún cuadro respiratorio, pero incluso a nivel nacional no se consideraron dentro de los criterios, y ayer en la noche sacó un listado de casos sospechosos, Guerrero no tiene ningún caso sospechoso, todo es negativo para esta circunstancia. Entonces, vamos a estar atentos, y estamos nosotros, no se requiere un hospital especial, cualquier hospital puede servir para aquellos casos que requieran una atención hospitalaria. El 90% de los casos se resuelve con reposo y no hay problemas de complicaciones. ¿En quiénes se complica más? En los adultos, y en los adultos que tienen alguna comorbilidad de las que acabo de mencionar. Entonces, si tenemos, si hay necesidad de un cuarto aislado, se deja en un cuarto aislado. Hasta ahorita, dadas las características, como se ha mencionado en México, ¿qué es lo que ha sucedido? El resguardo es domiciliario y vigilancia. ¿Por qué? Porque los casos son leves. Entonces, esa es la primera medida, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos con la Secretaría de Educación? Porque el volumen de alumnos que se manejan en las escuelas y la interacción que tienen los alumnos es muy importante y ahí puede ser una circunstancia que puede favorecer el aumento de las infecciones respiratorias agudas. Entonces, de manera preventiva, estamos haciendo todo esto y toda la difusión que se hace a través de todos los carteles y todos los temas que acabamos de insistir. Muchas gracias. ¿Señoritario, oiga, ¿qué es lo que se hace? Importante es no hacer caso, como sacamos, ¿no?, la nota falsa. Las únicas comunicaciones, evitar, es que allá en la colonia, tal, nos dijeron que un médico dijo que una enfermera, que un, mi, mi, este, vecino dijo tal cosa. Evitar. Toda la comunicación es en una sola línea oficial. Y nosotros estamos en una línea con la federación, con la subsecretaría de prevención y promoción, prevención de enfermedades y promoción a la salud constantemente. Y ustedes pueden también estarse enterando todos los días, parece ser que ya no va a ser a las nueve de la noche, sino a las siete de la noche, la comunicación que se hará a nivel nacional por parte de el área, el vocero, que es, este, la epidemiología, el subsecretario y el director de los institutos todas las noches a partir de las siete, tengo entendido que es en el canal catorce, ¿no? Entonces, ahí se pueden ir enterando también de cómo va toda esta evolución. Ahora sí, por favor. ¡Gracias!